Bienvenidos a Be and Live, un programa que además de ser bilingüe está creado para ayudarte en tu ser, tu bienestar, felicidad y satisfacción plena. Para activar tu PIN de acceso, ingresa a la página beandliveeducation.com. Haz clic en Login, Estela, ubicado en la barra superior. Coloca el usuario y contraseña asignados previamente por tu centro educativo. Una vez realizados estos pasos, podrás disfrutar de la experiencia Be and Live, donde no solo aprenderás inglés, sino a comunicarte de una manera eficaz al expresar tus emociones. Si necesitas asesoría sobre el uso de esta plataforma o de nuestros productos digitales, puedes comunicarte a nuestro Contact Center de Soporte Digital.